Oiga, donde ayer domingo pegaron unos ventarrones fortísimos fue en Zacapu y no estuvo nada sencillo. Moisés, adelante. Juan José amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapu, Michoacán. Comentarte que la tarde de este domingo inesperadas ráfagas de viento azotaron el municipio de Zacapu, resultando varias zonas afectadas por el derribo de árboles, así como líneas de luz eléctrica, cableado telefónico y anuncios espectaculares. Comentarte que cuerpos de auxilio y emergencia se dieron a la tarea de realizar la supervisión en los lugares siniestrados, así como la limpia de vialidades que resultaron bloqueadas por la caída de árboles. Al momento no se reporta alguna pérdida que lamentar, solo daños materiales. Y comentarte que en estas labores también de limpieza, el ayuntamiento de Zacapu estuvo apoyando con una brigada que estuvo trabajando prácticamente toda la noche para liberar, lo que te comentaba, las vialidades que resultaron afectadas con el derribo de árboles, cableo telefónico y líneas de luz eléctrica. Más de 20 árboles que se cayeron, entre 10 o poco más postes de Comisión Federal, de Telmex, dos escuelas que salieron dañadas, ahí la Melchor Ocampo, el Kinder de aquí de Cuinato, por ejemplo, entre algunos otros más daños que hubo, la verdad que fue algo, híjole, por ahí no me dejaba de sonar el teléfono, yo me salía de un recorrido y gente que me llamaba, me escribía, Luis Felipe, la luz, la luz, todavía hay lugares que no tenemos energía eléctrica, la ciudadanía yo la entiendo, ¿no? En ese momento pues se desespera, se asusta y nos avisan, pero nosotros lo que hacemos es poner un reporte directamente a Comisión Federal porque es la encargada de, y mandar seguridad pública, mandar gente que nos ayude a que se aísle ahí el lugar o se ponga la atención, ahí gracias a nuestros amigos de bomberos, la verdad que, pues como siempre rifándose ahí el físico, ellos ahí estuvieron en lo más que pudieron porque también no alcanzan, entre algunas otras organizaciones que nos echaron la mano, ¿no? Entonces yo creo que agradecido con ellos, preocupado porque ahorita empieza el recuento de las cosas que son de daños, ahí que hubo, como el techado ahí de la secundaria Melchorocampo, la barra, el cerco perimetral, de ahí, del kinder de allá de Cuinato, entre algunas otras cosas más, gracias a Dios, pérdidas humanas no hubo.